Hello, ¿cómo están? Soy Lula, bienvenidos a mi canal. Hoy les muestro tres ideas de looks diferentes para verte moderna, pero impecable en el trabajo. El negro nunca falla, pero no por eso significa que tiene que ser aburrido. Nunca se imaginarían que esta es una sudadera, pero el detalle de las flores y las mangas le dan ese twist. Cuida que tu pantalón no se arrastre y que muestre algo de tus zapatos. Y si aún quieren hacerlo más formal, un chongo es la opción porque automáticamente hace que cualquier look se vea más pulido. Para el segundo look les quiero mostrar cómo una falda de lápiz o pencil skirt puede lucir muy diferente si le agregas elementos menos tradicionales. Sustituye la conocida camisa blanca por una blusa más femenina. Las mangas extra grandes y los moños no se ven fuera de lugar si vienen en colores neutros. Amo también las bolsas de color porque son accesorios que se vuelven uno de los puntos focales del look sin quitarle lo formal. Es un accesorio que en pocas palabras te da más libertad. Otro ejemplo para mostrarles cómo un toque de color no le resta formalidad a un look son estos zapatos rosas. Su brillo metálico se balancea con los demás tonos en negros y blancos. Cuando se trata de vestidos, los más adecuados para un ambiente de trabajo más formal no son ni muy ajustados, ni con tirantes ni escotes muy pronunciados. Por último, les recomiendo que si el dress code de su trabajo es más formal, escojan joyería más delicada. Aretes pequeños y un maquillaje no muy recargado queda perfecto para el día a día. Espero les hayan gustado estas propuestas y les sirvan mucho estos tips. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye bye.